Ahora que estamos tranquilos, me vas a contar todo lo que sabes sobre el romance de Esteban con tu hijita Acacia. ¿De qué hablas? Ay, chiquita, no te hagas. Lo que Acacia era muy seriecita, le bajó el marido a su mamá. ¡Perdas! ¡Eres una mala chingosa! ¡Por qué la consenta de la vida! ¡No te dijes! ¡Por qué yo hago lo que era así, la felita, fíjate! ¿Eh? ¿Y si no te gusta, mejor le digo que te hayan cerrado en tu cuarto, pero te ha dado una buena rumisa? ¡Yo ya tengo! ¡Me engaño! ¿Entiendes? Dani, solo me hace caso a mí. ¿Qué ves? ¿Por qué ya no la aguanto? Tienes que correrla, Dani, lo estoy harta de que me moleste. ¡Perdas, patrón! Tú sabes que no lo puedes hacer. Y mira ahora, que hasta te vas a dormir con ella. Así que tienes que escoger. O perla, o yo. Esto no puede ver. Trigo. Esto es lo que siguen. Tú me sorprendes. Es mi espíritu. ¡No puede ver! ¿Por qué llegaron? No puede ver. Lo que hit que widask. Yo estoy Yanосто.